La Jota es un género musical español en el que se puede cantar, se puede bailar y se puede tocar con diferentes instrumentos populares, como pueden ser instrumentos de cuerda o instrumentos de viento como gaitas o pulfainas. La Jota es una copla de cuatro versos que se canta en siete frases, repitiendo varios de esos versos y se acompaña con una introducción musical de instrumentos de cuerda, bandurrias, guitarras, laudes, acordeones, dulzainas, gaitas, todo instrumento folclórico y popular. La Jota es una copla de cuatro versos que se canta en siete frases, La Rioja es rica en variedad de trajes regionales y en cada ciudad, en cada pueblo, en cada municipio, es típico tener un baile que caracterice las tradiciones de ese lugar. Nosotros para cantar siempre llevamos el traje de serranos, el traje de cameros, que se compone las chicas con el mantón, con el delantal, la falda, y los chicos con el pañuelo, nuestro chaleco, con camisa blanca y faja roja. La Jota tradicionalmente se ha bailado en las fiestas populares, en las fiestas del patrón, de los pueblos, de las ciudades, se ha cantado en las bodegas, en las sobremesas. La Jota tradicionalmente se haoty picada, en las bodegas, en los jueces, y los chicos con el templo. Gracias.